La verdad que este certamen es muy bueno, se realizó hoy en el Salón Blanco de la Municipalidad. La verdad que muy buen nivel porque los conozco, los muchachos, hemos compartido en muchos años, en mis cuarenta y pico de años de que bailo, Gerardo Mailin, Mario Viola, Ernesto Molinaga y Sosa, que han estado compitiendo también quien le habla. Volver a ser nuevamente, como quien diría, releto en ganar en torneo donarense me llena de orgullo y más me llena de orgullo representando a la Asociación de Jubilados y a toda la gente que tenés acá y la que falta porque el clima de hoy han venido muy poco, pero siempre sé que están conmigo. Muy lindo certamen, la verdad que un nivel muy bueno. Por fin una vez se animaron a bailar varias gente, donde tengo una pareja Sosa y la señora que baila con Sosa, se animaron por primera vez a debutar. La verdad que mis felicitaciones hacia ellos que son alumnos míos. Que es el 13 de julio en San Pedro, el dos torneos bonarense. La agrupación es una gente muy pero muy buena, tenemos un grupo hermoso, todos unidos, todos aplaudiendo, todos contentos por el triunfo de Miki a nivel local y deseándole lo mejor a Susana Ramírez y a quien aquí está presente. Y todo, hubo lágrimas, hubo alegría, hubo aplauso. Allá una señora mayor dice que sí, con la cabeza, que se lloró todo. Bueno, y este es el esfuerzo de muchos años de acá, del profe, y toda la gente que lo acompaña. Que ya te vuelvo a hacer reiterativo, es un grupo muy pero muy bueno, muy unido. Esta agrupación tiene 10 años. La verdad que fui el creador, conjunto con Betty Monsalvo y otras mujeres que hoy no están, por razones particulares, que se han ido, viste, ciertas edades. Y la verdad que cuando debutamos en la fiesta de la sangría, fue uno de los grandes logros. Y también hemos andado con esta agrupación representando a la Asociación de Jubilado y Asalto Argentino por varias provincias y varios pueblitos. Que te puedo decir que nos han llenado de emociones, como decirte, la fiesta del pastel, la fiesta de Carmen de Areco, la fiesta de Carmen, la fiesta de Tres Argentos. Hemos estado en Villa Ramallo, hemos estado en La Rica, hemos estado también compitiendo acá y ayudando a gente que nos piden una mano desinteresadamente. Esta agrupación siempre colabora, como estamos para colaborar, para cualquier evento que sea necesario, como estuvimos hace poquito con el chico, el nieto de Motroni. Y ahora también para las chicas que van a patinar, que creo que se van a Chile, ¿no? Algo así. El 20 hacen una peña y ahí vamos a estar apoyándolo. También te digo que estamos preparando un certamen que se acerca para el día 20 de... Ahora de junio, el Día de la Bandera, en cual hago hincapié que hace, ya te digo, 40 y pico de años que yo estoy bailando y de muchos años que vengo remando esta fiesta que quise hacer con varios directores de la Casa de la Cultura y por fin, teniendo el apoyo del director de la Casa de la Cultura, Camilo Alessandro, y el intendente Ricardo Alessandro, a lo cual le agradecemos muchísimo. Nos dio la importancia de hacer en este previo que en invierno queda olvidado, queda en el recuerdo. Y me da pena tener un camping como este y no usarlo, la verdad que es una pena. Y qué mejor que el Día de la Bandera para que quede definitivamente con el nombre de la danza y el canto, que sea eternamente. Queremos presentar una nota del Consejo de Liberantes para que esto se haga del nivel de interés municipal.